Muy buenas tardes, vamos a tomar el reto del diputado Ricalde para que cuando presente sus iniciativas y se incluyan en el orden del día, entonces la sometamos a votación. ¿Le parece? Hoy estamos precisamente tratando de acordar que se declare hoy el Día del Artesano y pues respetuosamente pediría que nos abocáramos al tema, pero cuando presente sus iniciativas con puntos concretos, por supuesto que las discutimos entre todos.